Hola amigos de La Prensita, bienvenidos al Observatorio Micro Macro de la Universidad de Don Bosco. Hoy en esta ocasión les vamos a presentar un tema espectacular y maravilloso para todos los niños y niñas que les gusta las ciencias espaciales. Hoy estamos realizando un taller de hidrocohetes y para eso les voy a presentar a Anthony Martínez, que es el profesor que está desarrollando este taller. Mi nombre es Brisa Teresón, soy la directora del Observatorio Micro Macro y dejo entonces con ustedes a Anthony Martínez. Hola amigos de Prensita, soy Anthony Martínez, estudiante de Ingeniería en Aeronáutica, la ingeniería que estudia los aviones. Y en este día vamos a hablar sobre un taller de hidrocohetes. Los hidrocohetes son modelos de cohetes que utilizamos para estudiar la propulsión de un cohete. Los hidrocohetes utilizan agua y aire como combustible. Un hidrocohete se construye con materiales económicos. Utilizamos botellas de plástico y estas las unimos a través de cinta aislante. Para los alerones o aletas que utiliza el hidrocohete para impulsarse por el aire, utilizamos foam board, pero también podemos utilizar cartón. Luego, esta base de cartón la unimos al cuerpo principal del hidrocohete y cuando ya lo tenemos construido, lo colocamos en una base de lanzamiento. Los hidrocohetes son importantes en el área de la ciencia porque nos permiten conectar con el área aeroespacial. Si queremos entender el comportamiento de un cohete real, de un cohete de verdad, es necesario que empecemos estudiando la ciencia que hay detrás de un hidrocohete. Este taller puede servir como base para un niño o para una niña si en algún momento quiere estudiar una carrera relacionada a las ciencias aeroespaciales. ¿Por qué? Porque el construir un hidrocohete, aparte de impulsar su curiosidad, aparte de impulsar su imaginación, también le proporciona las herramientas básicas matemáticas para que éstas puedan ser utilizadas en la construcción primero de un hidrocohete y en un futuro de un cohete verdadero. En el Observatorio Micro Macro tenemos planeado continuar con este tipo de talleres, primero ofertado a niños entre 8 a 12 años y también para adultos. Para estar pendientes de las fechas y de los días en los que vamos a realizar estos talleres, es necesario seguir la página del Observatorio Micro Macro en Facebook e Instagram. Ahí se hacen las publicaciones y de esa manera pueden enterarse qué días vamos a realizar los siguientes talleres. Un dato curioso sobre los hidrocohetes es que solo utilizando agua y utilizando aire, una pequeña cantidad, estos cohetes pueden recorrer una distancia de más de 100 metros. Mi nombre es Ana Sofía, tengo 8 años, me interesa venir a clases de hidrocohetes porque me gustan y quiero aprender a hacer hidrocohetes. Hola amigos de Prensita, mi nombre es Joseph y tengo 12 años. A mí me interesó venir a este taller para conocer más cosas como los cohetes que están pulsados por agua, aire, que quería ver cómo se hacían, como todo. Buenos días, mi nombre es José Fernández López Merino y tengo 13 años. Me interesó para venir a entender sobre los cohetes espaciales y saber más sobre los usos de los hidrocohetes y los cohetes reales. En mi carrera que yo quiero hacer ya de grande es ser piloto. Hola amigos de Prensita, mi nombre es Teo Alessandro Montoya Vázquez y tengo 9 años. Me gustó venir aquí para construir el cohete y para hacer el experimento. Bueno amigos de Prensita, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya interesado el taller de hidrocohetes y los esperamos en los próximos talleres que vamos a estar impartiendo aquí en el Observatorio Micro Macro. Hasta pronto. Chau.